Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Virgo Tu carga es elevada, tus responsabilidades exceden a lo que por ahora eres capaz de sostener en las finanzas Y esto pues siempre conviene aligerar Siempre es bueno deshacerse un poco de ciertas responsabilidades No estoy diciendo eludirlas Simplemente hacer un esfuerzo supremo por honrar deudas, acelerar pagos, adelantar cuotas Todo lo necesario como para que vaya bajando, vaya bajando al mínimo posible toda esta responsabilidad ¿Y por qué? Porque si no lo haces va a bloquear tu propio avance futuro Y te va a impedir tener dinero fresco, contante y sonante para nuevas inversiones que están por venir Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Virgo esta semana, novios, enamorados, esposos Si no manejan bien las responsabilidades materiales, la relación puede verse herida Y si bien necesitamos todo esto para vivir, para sostenernos, incluso esto posibilita la relación en sí misma Hay que darle siempre espacio al amor Si eres hombre Si no comprendes la importancia de esto y te parece que debes dedicarle todo tu tiempo, el de mayor calidad, el de mayor intensidad, a tus actividades productivas Bueno, prepárate para la soledad porque perderás a tu pareja Así de drástico sería todo Si eres mujer Comprendo que este tipo de actividades te llenan de satisfacción Un tipo de satisfacción que tu relación jamás te va a otorgar No se puede comparar No deberías hacerlo Porque son espacios distintos, momentos diferentes, ángulos y perspectivas de la vida que no son equiparables Puedes perder la felicidad más importante, la que lo define todo, la que es tu motor y aún no te das cuenta No esperes a perder para recién comenzar a reaccionar Trabajador dependiente profesional de Virgo esta semana Momentos de gran confusión vienen en el trabajo Propiciados, hay que decirlo, por un superior que no tiene las cosas claras Que no está ejerciendo una real función de líder y que más bien está agitando las aguas de manera innecesaria e irresponsable ¿Qué te toca a ti hacer? Primero, calmarte tú e imponerle calma a las personas que tengas más cerca Hacerles comprender que este tipo de amenazas son reales, afectan a todas las organizaciones Pero en el caso de ustedes, la fuerza que tienen hará que esto casi pase desapercibido Con esa serenidad, con esa seguridad, todo será más sencillo Búscanos en Google, horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Virgo esta semana, aquellos que están solos no tienen pareja Aparecerá alguien en tu camino, pero no te entusiasmes demasiado, puede que de lo físico no pase Tú quieres amor, quieres estabilidad, lo quieres todo ya en un instante que se resuelva tu vida de ahora en más Bueno, ponte en fila, todos quieren eso, no eres el único Pero hay maneras y maneras de llegar a esa situación Si eres hombre, dale tiempo al tiempo, nada será rápido, menos aún será fácil Y sobre todo, no confundas aventuras amorosas, situaciones de solo una noche, con posibilidad de relaciones duraderas Usualmente una niega a la otra, tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo, pero es tal tu ilusión Está tan desbocado el sentimiento, el ansia es tan gigante, que perderías por completo el control Ten cuidado, si eres mujer, se acercará alguien a ti, pero sus intenciones no necesariamente serían románticas ¿Puedes lidiar con eso? Si la respuesta es sí, prosigue Si en el camino la respuesta sigue siendo sí, pues fantástico, no saldrás herida Pero si pasado un tiempo, comienzas a dudar, prepárate para los problemas Y si no los quieres tener, prepara la huida, porque será tu mejor opción, la mejor salida Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este vídeo, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento Gracias por ver el video